El corte se extiende en la zona comprendida por Avenida Belgrano, Ayacucho, Cerrito y Paraguay. Hace dos horas aproximadamente. ¿Hizo el reclamo? ¿Le han anunciado algo de la EPE? ¿Para qué? ¿Para qué perder tiempo? Ya saben ellos cómo es. ¿Le complica la hora de vender? ¿Cómo afecta al comercio la cuestión del corte de luz? Me anula totalmente. Vendo y reparo máquinas de coser. La tiqueadora, lo que sea, nada, cero. ¿La alternativa al generador? ¿No la ha pensado? Hay que comprarlo. No, no. Cierro y abro cuando vuelva la luz. Y ahora, cerrando las puertas por el corte de luz, así no se puede trabajar. Estamos cansados ya. ¿Cuántas veces se le ha cortado ya la energía? Cada 15 días estamos sin luz acá. Dentro de todo este año fue un poquito menos, ¿no? Pero igual, son muchas horas. ¿La única opción? ¿El generador? Generador, no tengo otra opción. ¿Cuántas veces se le ha cortado ya la energía acá? Y durante este verano, cuatro o cinco veces. ¿Pierde mucho el comercio? ¿La alternativa al generador hizo un gasto? ¿Cómo lo solventaron? Y ya para mí es el sexto año que lo estoy usando. Es el segundo generador que compro. La estación transformadora de Rosario Centro y el centro de distribución Mendoza quedaron sin la alimentación eléctrica de la estación transformadora Rosario. Abanicar a nuestras clientas y que no transpiren. O sea, lamentablemente nos tenemos que arreglar con los medios antiguos y tradicionales. Tengo este bonito abanico, este souvenir de un casamiento que, bueno, buena ocasión para poder usarlo. Un día más, sí, de las cuatro de la tarde más o menos. ¿Se lleva adelante el comercio sin energía? No, no se puede. No se puede, no se ve nada, no se pueden pasar tarjetas, no. No se puede trabajar, va. Estar nomás. ¿Con la luz de emergencia en mano para mostrar el comercio? Sí, con esto no vamos a mostrar mucho, pero bueno, es lo que tenemos. Para defender no tenemos eso. ¿Frecuente se corta la luz en esta zona? Sí, tiene cierta frecuencia y siempre de tarde. Siempre entre las cuatro y media y las siete, las ocho de la noche. Bastante seguido. Ya se los ve como cansados de la situación, parece como que están acostumbrados. Sí, muy, muy cansados. Te mata esto, te saca las ganas de todo. Con carteles en la puerta, las diferentes alternativas de los comerciantes frente al corte de energía eléctrica son la única opción.